Tiene pelota para Vega, Vega quiere escapar, gana Aguirre Garay, la suelta por el medio, la toma Amado, Amado tiene solo al Lolo, balón que va para el Lolo, el Lolo prepara el envío, va a tirar al arco, tiró, pegó en el palo, pegó en el palo, Vega y el rebote penal, 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 penal de Aguirre Garay, bueno, penal de Aguirre Garay contra Vega, penal de Aguirre Garay contra Vega, el Lolo Stoyanov tiró de lejana distancia, la pelota se fue abriendo, la devolvió el caño derecho, tomó el rebote Vega y lo bajó Aguirre Garay, para mí claro penal, no admite discusión, 91 minutos, tiene la chance Fénix Toto Sí señor, el tiro de Stoyanov, que pegó en el palante derecho, después la clara falta de nombre de Pegarol, que Cunha vio con toda claridad y no dudó en sancionar el punto del penal tiene la posibilidad del equipo de Fénix, de ponerse en ventaja, cuando está por terminar el partido Señores, penal para mí bien pitado por parte de ese penal clarísimo de Aguirre Garay contra Vega buen remate de Stoyanov, cruzado abajo contra el palante derecho, no llegaba Dawson, la pelota rebotó, el penal se pitó y acá Fénix tiene la oportunidad, en el mismo cápita del partido, de poner el 1 a 0 y sentenciar a un Peñarol, que fue mucho más que Fénix, pero que no pudo convertir en toda la noche Marcelo, ingresó un perro a la cancha Sí, pero además ingresó en el ángulo de la Henderson con la Cataldi, atravesó todo el terreno, se iba ya contra el otro costado, o sea en diagonal sobre la Welfi y la Damiani, y ahora anda en el área chica de Requena Bueno, acá pasaron varias cosas, primero que Peñarol sigue protestando, que Aguirre Garay le dice yo voy a barrer, y entiende Aguirre Garay que el futbolista de Fénix se choca con él Es amonestado Gargano por las protestas Bueno, Camilo Núñez tomó la pelota, cuando fue a depositarla en el punto del penal, jugadores de Peñarol empezaron a pisar el punto del penal como para que estuviera más complicado en lugar del disparo Después pidió la pelota Vega, Gonzalo Vega, que es en definitiva el que acomoda la bola para entrarle sobre el arco de Kevin Dawson La decisión está tomada, hace un par de minutos que el partido está detenido Los jugadores de Peñarol siguen hablando con Cuña El árbitro del partido pitó la pena máxima El VAR no llamó para realizarlo, para hacerle cambiar la decisión Entiende el VAR después del chequeo, que estuvo correcta la decisión de Cuña Para nosotros también, tanto para el Toto, para Baigue, para quien habla Se va a ubicar ahora en el arco de la tribuna Cataldi, Kevin Dawson Y será Vega, con pierna derecha, el ex nacional, el ex rentista El encargado de pegarle con pierna derecha Brazos en jarra, insisto, lo había pedido Camilo Núñez No fue a acercarse a Maral para disparar Y después Núñez le cedió la pelota a Vega Hay penal para Fénix postrimerías del match Tiempo de descuento Da la orden Cuña Viene Vega ¡Gol! 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 ¡Gol de Fénix Gonzalo Vega! El verdugo de la apertura para Peñarol Es el verdugo del clausura también para Laura y Negro Marca el 18 Viene contra el banderín a celebrarlo Vega dice que Fénix le gana al nuevo Peñarol por 1 a 0 Que sigue siendo tan igual, parecido, con poco tiempo de trabajo Como el viejo, como el del primer semestre, 1 a 0 Allí el penal efectuado por Vega Se transformó en el gol Que coloca al conjunto de Fénix muy cerca De obtener una victoria enorme En el estadio campeón del siglo Y el peñarol Que fue más que el conjunto de Capurro Bueno, ha tenido posibilidades que no concretó Tiró justo hacia el medio del arco Allí fuerte Vega se tiró hacia su izquierda Kevin Dawson Y de esta forma Se pone en ventaja El equipo de Fénix Y el peñarol Desperdicia Como Liverpool esta tarde La posibilidad de acortar distancias Con relación a Nacional Después de la derrota Tricolor El sábado frente al Departivo Maldonado Vamos a ver cuánto más da El árbitro Dos minutos más, ¿no? Está dando La verdad que le pegó bien Vega Un penal bien pitado por parte de Cunha Y Fénix en el último instante del partido Ya en tiempo de descuento Encuentra el gol de la apertura Aquí en el campeón del siglo Está ganando Fénix Y si se concreta este resultado Será como la cuarta victoria Del conjunto de Capurro Pero antes Los Auri Negro Es la cuarta derrota De Peñarol En su casa Está ganando Fénix en el último instante del partido ¡Gracias!